Troy se recupera después de un año en blanco de lesiones. 26 años, subcampeona de Europa en el año 2005. Triple flip. Triple luch, doble top loop. I doble axel, ahí está. 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 Sí señor, un año en blanco, un año en blanco. Si contenta está ella, más contenta está todavía su hermana y entrenadora. Vaya programa que ha hecho un año en blanco. Y recuperada perfectamente, medalla de bronce en el campeonato de su país, en el campeonato de Finlandia en Tampere, donde ganó Kira Korpi. Y ya han mantenido muy bien, muy bien los nervios, porque no es fácil salir aquí. Ahí están las dos hermanas, encantadas de la vida. Si una está contenta, la otra lo está más. Menos gancho publicitario tiene Susana Poikio, que Kira Korpi, por supuesto. Pero esta mujer ha sido elegante siempre. Hasta, fíjense, ahí está. El triple flip con una seguridad tremenda. Triple top loop. Y en cadena. No, triple luch y doble top loop. Y las espirales soberbias, soberbias. Cambia de filo muy fácilmente, sin ningún tipo de brusquedad. Las dos hermanas, Poikio. Tenía, seguramente, puntuaciones muy antiguas. Estos 50 puntos de nota de la temporada, puede que sea de una de las pruebas de Copa del Mundo de este año de Grand Prix, o el Skate América o la Copa de China. Su mejor puntuación en un programa corto a 57 puntos, pero estamos hablando del año 2006, que fue el año en que ella estaba en esa segunda, tercera posición del mundo. Susana Poikio, 29 en la parte técnica en la presentación. 26, 56-06, se va a la segunda posición. Así que tenemos a las dos finlandesas, fíjense, 56-06 tiene Susana Poikio, 56-62, Laura Lepisto.